En Cmóvil, esta es una de las noticias más destacadas a esta hora. América Latina dio un unánime y sonoro respaldo a la decisión de Estados Unidos y Cuba de normalizar sus relaciones después de 53 años de inamistad y destacó la valentía de los dos presidentes, Barack Obama y Raúl Castro, por haber...